Bueno, Macías, sos uno de los jóvenes más, aunque sos joven, más experimentados en esto de selección. Entonces, ¿qué análisis haces? Sí, no, que estamos muy felices porque el debut siempre es importante y no pensamos tener esta actuación, ¿no? Pero ahora tranquilo ya pensando en Chile porque tenemos un compromiso mañana. ¿Te sentís un poco uno de los referentes del equipo, una de las referencias de los jugadores? No, este equipo tiene muy buenos jugadores de nombre. Lo que pasa es que me siento bien, me siento con mucha confianza y ahí en el medio a veces tenés que controlar un poco el ritmo del juego. ¿Qué no te gustó del equipo argentino, si no te gustó algo? Sí, por ahí el primer tiempo nos fuimos 3 a 0, pero no tuvimos la pelota, no controlamos el partido como por ahí lo hicimos en el segundo tiempo, ¿no? Y en el segundo, mejor dicho, ¿y lo mejor? Y lo mejor que Argentina tiene de mitad de cancha para adelante, tiene un equipo contundente, ¿no? Tenemos delanteros que desequilibran y eso creo que es fundamental para cualquier equipo. Además sobran los contundentes, ¿no? Porque, por ejemplo, queda Crespo afuera al principio. Sí, sí, está Crespo, está Gallardito, está Alquili. Por eso te digo que es muy competitivo este plantel. Y bueno, es bueno también porque tenés la posibilidad de competir sanamente y dar lo máximo, ¿no? ¿Qué sabes de Chile? No, de Chile vimos dos videos, un gran equipo, tiene jugadores también triunfando en su fútbol, pero yo creo que nosotros estamos bien. Si no cambiamos y seguimos así, pienso que vamos bien. Listo. Gracias. Gracias.